Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de fichajes y rumores del fútbol mexicano. La edición número 20 que traemos en este mercado invernal en el que te intentamos contar todo lo que está pasando alrededor de tu equipo favorito aquí en la Liga MX, donde como siempre empezaremos con los fichajes ya oficiales y luego nos iremos con los rumores. Rumores que el día de hoy, por cierto, están acompañados ya de mucha certeza porque aunque no han sido presentados de manera oficial, hay varios jugadores que ya se vieron con la indumentaria de su futuro club. Y arrancamos hablando primero que nada de Juan José Miguel, jugador que salió desde la Liga de Expansión para aterrizar en la Primera División en este nuevo torneo con 24 años de edad y siendo mediocampista, regresa al club y cubrirá la baja de Eric Lira, es decir, estará con Pumas para el siguiente torneo y se espera que pueda hacer las cosas bien. Para Andrés Ligini es clave poder trabajar como jóvenes. Sin embargo, la salida de Eric Lira es definitivamente algo sensible para una institución a la que le está costando tanto trabajo hacer las cosas bien. Por lo tanto, es importantísimo que Juan José consiga hacer de la mejor manera su trabajo para poder ganarse la titularidad y luego pelear en un equipo en el que las pelotas de en medio para adelante tienen que moverse con mucha velocidad y con mucha verticalidad para poder alcanzar a Dineno que esperemos pueda quedarse en este torneo. Más adelante te hablaré, pero tiene ofertas para poder salir. Y nos vamos ahora con dos bajas oficiales. Ismael Sosa deja Pachuca y se va al Everton Viña del Mar. Ya es un hecho que estará jugando allá y lo único que en este momento queda como duda es cuándo llegará a aquel país, al país chileno. El argentino tiene 34 años, un largo recorrido en la Liga MX, momentos más importantes y momentos, bueno, pues mucho menos trascendentes. Quizá con Pumas tuvo una de sus mejores etapas y luego también su arranque con Pachuca fue medianamente bueno. Es muy difícil saber en este momento si recuperará su nivel o sencillamente va el país andino a retirarse después de una buena carrera. Y cerramos esta sección con uno de los extremos más importantes en los últimos torneos dentro de la Liga MX. Hablamos de Felipe Pardo, que tuvo un gran paso por Toluca y en esta ocasión es un hecho dejará de ser parte del conjunto del Estado de México para mudarse a Colombia, donde, bueno, pues regresa porque el jugador es colombiano. Estará con el Independiente de Medellín y se espera que pueda todavía rendir. Tiene 31 años, por lo tanto, la edad no es problema. Todavía tiene, pues eso, unos 4 o 5 años para seguir haciéndolo lo mejor posible. Recordemos que Felipe Pardo llegó incluso a ser considerado por su selección, pero ahora mismo no cruza la mejor de sus etapas. Terminamos ya con los oficiales y nos vamos con los rumores, aunque ya te adelanto, como te lo decía al principio del video, son 5 los jugadores que te voy a mencionar en este momento que ya son prácticamente un hecho para su futuro equipo. Arranquemos con Rodolfo Pizarro, quien ya fue visto esta mañana allá en el barrial para hacer sus pruebas médicas con el conjunto de rayados. Según informan fuentes internas en el club, ha logrado pasar sin mayor problema estas pruebas y podría ser presentado en los siguientes días. Recordemos que el torneo ya empieza el jueves, por lo tanto, a más tardar se espera que los jugadores nuevos se presenten el día miércoles para que en caso de que tengan ritmo puedan ver actividad. Rodolfo Pizarro regresa al fútbol mexicano después de que, de hecho, salió de rayados con varios problemas para llegar al Inter de Miami y hoy por hoy eso se olvida, regresa con el mismo director deportivo, pero un director técnico diferente y es que el Vasco Aguirre lo ha convencido de que puede hacer las cosas bien. Con 27 años, el mexicano llega a ocupar un lugar en la media cancha e intentar ganarse otro con la selección mexicana para el futuro mundial de Catar que se jugará a finales de este año. Y Eric Lira es quizá la más dolorosa de todas las heridas que le han hecho a los de Pumas en los últimos meses y es que no basta con ir mal durante toda la temporada e intentar salvarlo en los últimos partidos. Ahora le quitas a uno de sus mejores jugadores jóvenes por lo mismo de siempre. Le pagaron buen dinero a la institución y sencillamente se quedan sin Lira que con 21 años, muy pero muy buena edad, tiene la posibilidad de ir a jugar con Cruz Azul, pelear un campeonato. Aunque es cierto que Cruz Azul no está en su mejor forma, también es cierto que es mucho más probable entrar a liguilla con los de la máquina que entrar a liguilla con los universitarios. Y por eso mismo es que, bueno, pues es una buena opción para el jugador, pero Pumas vuelve a desarmarse. Por eso ya te decía hace rato que Juan José Miguel regresa al conjunto universitario intentando sustituir la salida de Lira, que por cierto ya fue visto el día de hoy y se filtró una imagen en la que está firmando su contrato con el equipo de Cruz Azul. Así que seguramente será una cuestión de horas para que Cruz Azul presente a todos los refuerzos que honestamente son muy buenos en este mercado. Continuamos con otro de Cruz Azul, Charly Rodríguez, que de hecho ya dio palabras con vestimenta de Cruz Azul. Llegando al aeropuerto en la Ciudad de México, le pusieron una chamarra de su nuevo equipo y desde ahí ya dio sus primeras palabras diciendo que está feliz de poder llegar, que espera poder desempeñarse al máximo, que espera poder dar todo su rendimiento y recordemos que Charly Rodríguez ha sido una de las figuras más importantes de la juventud mexicana en los últimos años. Ese partido contra el Bayern Múnich jugando con Monterrey en el Mundial de Clubes es quizá uno de los mejores que le hemos visto a cualquier mexicano en las últimas temporadas. Por lo tanto, Charly tiene mucho potencial. Ahora mismo llega este intercambio en el que se dice él no estaba tan de acuerdo, pero los derrayados preferían quedarse con Luis Romo que quedarse con Charly. Entonces, ahora le toca aterrizar en Ciudad de México y empezar una aventura diferente. Ya los aficionados de Monterrey lo han despedido a través de las redes sociales. Y de hecho, el día de hoy, que cumple años, fue felicitado desde la cuenta oficial de rayados todavía. O sea que, aunque ya no es un jugador, al no haber sido presentado ni despedido oficialmente, siguen felicitándolo de manera institucional como a todos sus demás excompañeros. Y con tan solo dos años más que Charly Rodríguez, es decir, con 26 años, Luis Romo deja de lado por algunos años el sueño europeo. Y es que lo han blindado con un contrato de cuatro años. Una cantidad muy alta para un jugador que tiene pretensiones de irse a Europa y yendo a un equipo como Monterrey, donde no se caracterizan precisamente por dejar salir jugadores hacia el viejo continente. De hecho, hemos visto que han existido varios problemas. Por remontarnos varios años atrás, tenemos el asunto del Tecatito Corona, que no podía irse porque desde Monterrey no le dejaban y prácticamente se escapó en cuanto terminó su contrato. Luego está el asunto de Rodolfo Pizarro, que hoy por hoy regresa, pero se dice que existieron ofertas desde Europa que no convencieron a la directiva y por eso es que no pudo salir. Ahora veremos qué pasa con Luis Romo, que al llegar al aeropuerto allá en Nuevo León, dijo que él está listo para empezar a jugar ya de la mejor manera, empezar a ser un referente en la selección mexicana y con esto ganarse un lugar en Europa. Recientemente sonó para el Celta de Vigo y se espera que para el próximo mercado de verano puedan llegar ofertas. Y sin duda alguna, uno de los equipos que mejor se está reforzando en este mercado y de hecho en los tres últimos mercados es el Atlético de San Luis. Y aunque no han conseguido los mejores resultados, siguen trayendo gente de calidad. Escogen pocos, pero escogen buenos. Y eso es lo que en este momento está haciendo que su equipo sea tan competente. A pesar de que tú me puedes decir no ha conseguido entrar a la liguilla, sí es cierto, pero es un equipo que ya se nota con una idea adentro de la cancha. Para empezar, la salida de Rocco como director técnico fue una de las mejores decisiones. Pero ahora los fichajes que empiezan a traer también llaman la atención. Y es que te dejo con este nombre, John Murillo, que llegaría desde la Liga Portuguesa para empezar a jugar aquí en México. Una cosa que de repente no se ve tanto en nuestro país, porque la Liga Portuguesa se suele creer que tiene mayor nivel que la Liga MX, cosa que, bueno, podría ser cierta. Pero, ¿qué pasa con John Murillo específicamente? Bueno, pues que en el CD Tondela, que es el equipo en el que actualmente milita, ya no tiene un lugar tan claro. Y por eso es que los medios de comunicación, tanto en Portugal como en México, lo dan como un hecho. Y estaría aterrizando con el Atlético de San Luis la siguiente semana. Él no se espera que pueda jugar desde la jornada 1, pero sí se espera que para la 4 pueda empezar a ver minutos. Es colombiano, por lo tanto no tendría problemas con el idioma. Tiene 26 años y se desempeña como extremo. Alejandro Sendejas, uno de los jugadores méxico-estadounidenses más populares de los últimos años, se movería desde Necaxa hasta América, por lo menos. Eso confirman en diferentes fuentes, donde dicen que el delantero le agrada a Santiago Solari. Y por eso es que estaría llegando. ¿Cuál es la principal razón por la que le agrada a Solari? Bueno, pues que se puede poner en diferentes posiciones. Aunque naturalmente es delantero central, también puede jugar como media punta. E incluso lo hemos llegado a ver jugando como extremo, dando así la oportunidad de que puedan tener un lugar en la cancha con un movimiento de alineaciones. Y sin mayor problema, tanto él como Henry Martín. Y a través de esta alineación, conseguir que el equipo, bueno, pues tenga variantes en el ataque que no estén tan claras para sus rivales. En este momento, Alejandro Sendejas tiene 23 años. Como te decía, es méxico-estadounidense, representa a Estados Unidos, de hecho, a nivel de selecciones, pero ya tiene mucho tiempo participando en la Liga MX. Y nos vamos con los últimos cuatro de este video, empezando por Brian Ocampo, otro nombre que también suena para las águilas de la América. De hecho, en este momento, según se maneja la información desde Sudamérica y también aquí en México, es la opción número uno para el conjunto. Y es que Santiago Baños ve con buenos ojos su llegada porque es un agente libre. Y por otro lado, Santiago Solari también está convencido de sus servicios. El jugador se desempeña como extremo. Posición que están buscando. Necesitan sí o sí traer a alguien que ocupe la banda derecha en la parte de adelante. Por lo tanto, Brian Ocampo se convierte en una realidad. ¿Cuál es la cuestión con él y por qué todavía no podríamos decir ni siquiera que son cinco estrellas para su posible fichaje? Bueno, sencillamente que desde el Nacional de Uruguay, que era su equipo hasta el pasado 31 de diciembre, no quieren dejarlo ir. Y aunque contractualmente ya nada lo amarra, en este momento los de Uruguay pretenden lanzarle una oferta para que decida quedarse, renovar con ellos, por decirlo de alguna manera, porque ya no tendría contrato, sería un contrato completamente nuevo y quedarse allá en Sudamérica y en su país de nacimiento. Veremos cómo termina toda esta historia, pero venir a jugar al América es algo que suele llamar la atención allá en las ligas del sur de nuestro continente. Y la verdad es que yo creo que se dará este fichaje en unos días. Esperemos a ver qué sucede, pero ya te digo, es la opción que más contemplan en este instante. Cuando te hablé de Eric Lira, te hablé también de Juan Ignacio Dineno. Y bueno, si lo de Lira ya dolía, quitarles a Dineno, a los de la afición de Pumas, es demasiado. Yo creo que varios van a empezar a buscar un nuevo equipo. Y es que realmente le estás quitando al tipo con mayor identidad de los últimos años. Desde que llegó Dineno a Pumas, no ha habido nadie que haga las cosas como él. Es intenso en los partidos donde no hay intensidad. Es un tipo que busca, junto con Liguini, poder acomodar a sus compañeros. Lo vimos en las mejores versiones de Pumas, llegando hasta la final del fútbol mexicano y también en las peores, siendo uno de los jugadores más destacables. En este momento, la oferta no es para nada menor. Y es que el Palmeiras, bicampeón de la Libertadores, equipo brasileño, quiere llevárselo para el siguiente torneo. Y ofrecen, por si esto fuera poco, 6.5 millones de dólares. 2.5 millones de dólares más de lo que es su valor real, según informa Transfer Market, sitio especializado en transferencias de fútbol. Por lo tanto, Pumas, si está buscando dinero, lo dejará salir. Sería muy difícil que rechazaran 130 millones de pesos nada más, porque sí. Y bueno, pues Juan Ignacio Dineno estaría llegando a una de las ligas más competitivas de nuestro continente. Ya sabes, México, Argentina, Brasil son las que más compiten y por eso es que no perdería en cuestión de fútbol, pero sí estaría ganando muchísimo económicamente. Esta transacción se espera que se confirme para el próximo viernes o sábado. Y ya para cerrar este video nos vamos con dos jugadores que podrían llegar a Cruz Azul de cara al siguiente torneo. El primero es Cristian Pavón, de quien ya te había hablado en videos anteriores y que básicamente milita en el Boca Juniors. Tiene contrato todavía, el jugador podría ver actividad en el siguiente torneo, pero la cuestión aquí es que Cruz Azul estaría lanzando una oferta muy atractiva. De hecho, se dice que Boca Juniors ya aceptó la oferta de Cruz Azul y en este momento las negociaciones solo pasan por el jugador. Necesita entender qué es lo que le proponen los de la Ciudad de México y decidir si quiere o no venir a jugar a nuestro país. Cristian Pavón tiene 25 años en este momento y tiene versatilidad. Esas cosas que llaman muchísimo la atención. Por lo tanto, el jugador también puede jugar como extremo o como delantero. Así que en Cruz Azul obviamente Juan Reynoso lo quiere, la directiva ya está de acuerdo y en este momento la negociación solo depende de lo que decida el jugador. Y el otro que también llegaría a Cruz Azul es Luciano Vieto, jugador que llama la atención que esté a final de cuentas llegando a nuestro fútbol porque tuvo la oportunidad de estar en el Villarreal, de estar en el Atlético de Madrid. No dio el ancho y por eso es que, de hecho, este último torneo lo estuvo jugando en Arabia Saudita. Esto con el Al-Gilal, desde donde se dice, de hecho, de allá nació este rumor, que llega una oferta para venir a Cruz Azul. En este instante, los medios de Arabia Saudita ya colocan al jugador argentino aquí en nuestro país. Él llegaría como delantero para cubrir la posible salida del Cabecita Rodríguez, que recordemos, todavía se espera que pueda salir durante los siguientes días, pero no sabemos si así será porque, bueno, pues no hay ninguna oferta formal que se haya establecido con Cruz Azul. De cualquier manera, Jonathan Rodríguez no quiere seguir con el equipo y ahí es donde entra Luciano, que llegaría a cubrir su posición de cara al siguiente torneo. Y eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado del contenido. Cada vez quedan menos días. De hecho, pues hoy se están cerrando los registros para los jugadores que militan en México y se van a mover a otro equipo aquí mismo en nuestro país. Por lo tanto, los registros todavía quedan abiertos para jugadores extranjeros que lleguen a México, para jugadores mexicanos o, bueno, de la Liga MX que puedan salir a cualquier otro país. Y recordemos, cada equipo tiene hasta dos excepciones que podrán utilizar todavía este mes y el mes que viene prácticamente completo. Siendo así que, si tienen alguna lesión grave, podrán traer a otro jugador que incluso, en caso de que ya haya visto minutos a algún jugador ocupando una de estas excepciones, podría moverse de equipo. Es interesante, por eso mismo es que te seguiremos trayendo este contenido de fichajes y rumores hasta que se acabe. Ya sabes, si no hay nada que decir, no te traemos video, pero todavía siguen existiendo cosas y por eso es que nos vemos el próximo miércoles y el próximo viernes con más información. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!